La vacunación antigripal de todos los profesionales sanitarios y trabajadores de centros sanitarios es un deber moral frente a nuestros pacientes, ya que nosotros podemos actuar como vectores de transmisión de la enfermedad a grupos más vulnerables. También deben vacunarse los trabajadores de centros de dependencia y personas mayores, los y las farmacéuticos y farmacéuticas y el resto de trabajadores de las farmacias. Los profesionales sanitarios con mayor probabilidad de transmisión nosocomial a sus pacientes son los médicos y enfermeras en contacto con lactantes, embarazadas e inmunodeprimidos y con cualquier otra persona incluida en los grupos de riesgo. La vacunación antigripal del personal sanitario persigue dos objetivos, prevenir el contagio nosocomial de los pacientes más vulnerables y proteger al propio personal, cuyo riesgo de contraer gripe es más alto que el de la población en general. Este tema es considerado prioritario por la Organización Mundial de la Salud, que ha creado un grupo para que elabore las directrices, estrategias y políticas de la vacunación de las personas que cuidan enfermos. Los profesionales que se vacunan demuestran un mejor conocimiento de la gripe y de las vacunas utilizadas para su prevención. Resulta fundamental la realización de campañas informativas y la implementación de estrategias específicas que puedan incluir incentivos, sensibilización, formación específica, vacunación itinerante y con mayor flexibilidad de horarios, captación de líderes dentro del personal que difundan un mensaje pro vacunación, la participación de los gestores en la creación de un clima propenso a la vacunación anual contra la gripe o la dedicación de personal de forma exclusiva a la promoción de estas y otras medidas durante la campaña de gripe. ¡Gracias!